Welcome back, bienvenidos queridos estudiantes del séptimo básico C a una nueva semana de trabajo en la asignatura de inglés. El día de hoy damos inicio a nuestra cuarta semana de trabajo en la unidad number one. Nos va quedando solamente una semana para terminar con la unidad número uno llamada Feelings and Opinions. No se olviden que todo trabajo que ustedes me manden al correo electrónico o suban a la plataforma Google Classroom se van a ir anotando para su evaluación final. Acuérdense que tenemos dos evaluaciones formativas, una que es todo lo trabajado en el Activity Book, en el cuaderno y además de una evaluación final que se viene la próxima semana. Ya les voy a hablar un poquito más sobre eso. Comenzamos con la semana cuatro, no se olviden de enviar sus fotografías, de subirlas a la plataforma. Así que con eso ya estamos ready to start, estamos listos para comenzar. Remember this is important. Recuerden, esto es importante. Cada vez que vean este símbolo en la diapositiva, significa que la información que aparece ahí debe escribirse en su cuaderno de inglés. No olvidar también que estamos trabajando con nuestro Students Book and Activity Book. En el Students Book no se raya nada, no se escribe, no se destaca, no se subraya nada, no se raya. En el Activity Book ustedes pueden hacer sus ejercicios, pueden hacer sus oraciones, subrayar, destacar, todo lo que quieran. Aquí sí, aquí no, no lo olviden por favor. Pero antes de comenzar con la semana número cuatro, vamos a hacer un pequeño review de Last Class. La clase anterior, on the previous lesson, ¿a qué nos dedicamos? Ustedes fueron capaces de write sentences using vocabulary related to feelings and intensifiers. La semana anterior juntamos todo lo que eran los feelings, las emotions con nuestros intensifiers y trabajamos muchísimo en nuestro Activity Book. Ustedes tuvieron que crear oraciones, tuvieron que escuchar una conversación telefónica y completar los espacios en blanco con los adjectives, con las palabras que aparecían acá relacionadas a los feelings and emotions. Completaron oraciones, ustedes crearon oraciones hablando de ustedes mismos, ¿qué los hace sentir happy? ¿qué los hace sentir sad? In love, worried, mean, disgusted. Y también, por último, juntamos los intensifiers con nuestras feelings and emotions. Ustedes tenían que crear oraciones. Felicitaciones a todos aquellos que lograron llegar hasta acá, que estuvieron realizando sus ejercicios y llevan todo escrito en el cuaderno. Aplausos para ustedes, gold star para cada uno de ustedes, chiquillos, very good. Ya con eso, podemos comenzar con nuestra semana número 4. Agarramos nuestro Activity Book, nuestro Students Book, nuestro Notebook, nuestro cuaderno y nos vamos. Ready to start in 3, 2, 1, here we go. Comenzamos con week number 4, semana número 4, que abarca del 18 de mayo al 24 de mayo, siendo hoy día Monday, May 18th. Lunes 18 de mayo. No olviden que siempre esta información se escribe en el cuaderno. Y los objetivos de esta semana son identify how and when we use the tense present simple. Identificar cómo y cuándo utilizamos nosotros el tiempo verbal llamado presente simple. Esta va a ser nuestro tema, nuestra temática toda la semana. Durante todo este video vamos a estar hablando del present simple. Y después que identifiquemos el present simple, nosotros vamos a write sentences using the tense. Vamos a escribir oraciones utilizando toda la información que aprendimos acerca del present simple. Esas son nuestras metas para la semana number 4. Ahora, rápidamente necesito que abran su Students Book on page 12, en la página 12. Y nos vamos a encontrar con esto. Language focus, present simple. Como les había adelantado, vamos a hablar del presente simple, que es un tiempo verbal, que nos sirve para hablar de algo en particular. But stop, deténganse. Para poder hablar de este tema, nos vamos a ir rápidamente a otra situación. Deténganse acá, todavía no vamos a trabajar con el Students Book. Antes de seguir trabajando en el Students Book, necesito presentarles y comentarles qué es el present simple. El present simple o presente simple es un tiempo verbal. Esto es muy importante saberlo, porque el presente simple se utiliza para hablar de hechos, facts. Para hablar de emociones, sentimientos y opiniones. Feelings and emotions. Nos sirve también para hablar de hábitos y rutinas diarias. Habits and routine. Y nos sirven para hablar de la verdad general. General truth. Cuando yo hablo de hechos, utilizo el presente siempre de la siguiente forma. I live in Poland. Yo vivo en Polonia. Es un hecho. Yo vivo ahí. Nadie me puede decir lo contrario. Because I live in Poland. Yo vivo en ese lugar. Si yo digo, I live in Chile. Yo vivo en Chile. Yo vivo en Antofagasta. Es un hecho. Live. Mi verbo me está indicando que es un presente simple. Al hablar de rutinas y hábitos diarios. They swim everyday. Ellos nadan todos los días. Es una acción. Swim. La acción se realiza habitualmente. Es un hábito. Es una rutina. Presente simple. Para hablar de emociones, sentimientos y opiniones. They like pizza. La palabra like me indica a mí una opinión, una emoción hacia la pizza. A ellos les gusta la pizza. Presente simple. Y para hablar de general truth. Sunday comes after Saturday. El domingo viene después del sábado. Eso es algo que todos sabemos. Es una verdad general. Nadie lo puede discutir. Que el domingo viene después del sábado. General truth. Hablamos presente simple. Y se fijan. Ahí tenemos verbos. Tenemos acciones. Live. Vivir. Swim. Nadar. Like. Gustar. Comes. Venir. Esos son acciones. Hechos. Hábitos. Al hablar de opinión. Sentimientos. Y verdad general. Utilizamos el tiempo verbal. Llamado present simple. Y así como lo dice el título present simple. Esto es súper simple. Y se los voy a contar a través de una historia. Acompáñame a ver esta triste historia. Pongan harta atención que aquí va la historia del present simple. Once upon a time. In a kingdom far far away. Era hace una vez. En un reino muy muy lejano. Unos friends. Habían en este reino. Unos amigos. Llamados. Mr. Do. And Mr. Das. Este caballero de acá. Era conocido como Mr. Do. Y este señor de acá. Era conocido como Mr. Das. Do y Das. Eran amigos. Pero Mr. Do y Mr. Das. Un día tuvieron un quiebre. Ya no eran más amigos. Su corazón se rompió. Y se separaron. Y Mr. Do. Se fue a otro reino. Con los siguientes amigos. Se fue con I. Se fue con You. Con We. Con They. Mr. Do pescó a sus amigos. Que eran estos de acá. Y se los llevó a otro reino. En cambio Mr. Das. Pobrecito. Se tuvo que quedar con She. Con He. Y con It. Mr. Do. Tiene cuatro amigos. I. You. We. They. Y Mr. Das. Tiene solamente tres amigos. She. He. It. Estos amigos de acá. No les cae muy bien a Mr. Do. Por ende. No se juntan. Y estos amigos de acá. No les cae muy bien a Mr. Das. Por ende. No se juntan. Los cuatro amigos de Mr. Do. Son solamente amigos de Mr. Do. Y los tres amigos de Mr. Das. Solamente se juntan con Mr. Das. No confundir. Recuerden. Tuvieron una pelea. Él se fue con sus amigos a un reino muy lejano. Y este caballero también se llevó a sus tres amigos. Y no se vieron nunca más. Para poder hacer oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas son todas aquellas oraciones donde yo afirmo. Donde yo confirmo una situación. Y para eso tengo a mí. Mr. Do. Y Mr. Das. Si se fijan con la manito. Acá. Me indica que Mr. Do no era muy buen amigo. En cambio Mr. Das con las manitos arriba es un súper buen amigo. Ya les explico por qué. Yo quiero hacer una oración con la amiga I. En este caso I recordemos que es yo. Y yo quiero afirmar que a mí me gusta la música rock. I like rock music. I es yo. Like es el verbo gustar. Y rock music es mi complemento. A mí me gusta la música rock. Pero Mr. Do dijo. Ok. ¿Sabes qué? Haz tu oración sola. Yo no te quiero acompañar. Y el verbo like quedó así. Tal cual. Like mal amigo no lo quiso acompañar a la palabra I. Y quedó I like. Fome. Mal amigo. No quiso estar en mi oración. En cambio. Mr. Das es un súper buen amigo. Y como Mr. Das es amiga de She. Aquí vamos a decir que a ella le gusta la música rock. Él como buen amigo dijo. Ok. Yo voy a estar en tu oración y te voy a acompañar. Y esto queda así. She likes rock music. A ella le gusta la música rock. Y Mr. Das dijo. Ok. Yo voy a estar presente ahí contigo. Codo a codo. Y voy a estar en forma de S. Mr. Das le prestó su S a she y se le agregó al verbo likes. Y ahora la palabra like que es la misma que está acá. Queda con el Mr. Das ahí escondidito en forma de S. She likes rock music. La S es porque Mr. Das es tan bacán, es tan buen amigo que quiso estar presente en la oración. Le prestó la S a she porque es su amiga. Recordar que Mr. Das es amigo de she, he, it y acá quedó en la S. No olvidar entonces, en las oraciones afirmativas, Mr. Do no presta nada, mal amigo, no quiso estar en mi oración. En cambio, Mr. Das, ¿qué presta? Presta la S al verbo. Oraciones negativas. Negative sentence. Para hablar de oraciones negativas, utilizamos la negación de Mr. Do y Mr. Das. Acá vamos a decir que a mí no me gusta algo o ella no hace algo. Tenemos que entender que Mr. Do y Mr. Das pueden transformarse. En esta sección se transforman en algo negativo. Mr. Do ya no es Mr. Do, se transforman en Mr. Don't. Y Mr. Das pasa a ser Mr. Doesn't. Acá el Doesn't y el Don't es el Do plus Not. Do, Not, Don't. Das, Not, Doesn't. Porque estamos hablando de algo negativo. Si se fijan acá, Mr. Do ahora tiene el dedito hacia arriba. O sea, significa que ya no es tan mal amigo. Porque cuando yo, ay, yo quise hacer una oración diciendo que a mí no me gusta la música rock, él dijo, ¿sabes qué? Ya, no voy a hacer tan mala onda. Te voy a acompañar en tu oración. Pero voy a mandar a mi hermano gemelo Don't. Y acá aparece en mi oración. I don't like rock music. A mí no me gusta la música rock. Entonces, Mr. Do ya no es tan malo, ya no es tan a mal amigo. Mandó a su hermano gemelo Don't a acompañarme a la oración. I don't like rock music. Pero también Mr. Does, ya sabemos ya que Mr. Does la rompe. Él es un excelente amigo. Dijo, ok, yo te voy a acompañar, pero voy a mandar a mi hermano gemelo Doesn't. Y le voy a decir que te acompañe en la oración. ¿Y cómo queda esta oración? La palabra Doesn't que me envió mi amigo Does, pero en la forma negativa, la agrego a mi oración. She doesn't like rock music. A ella no le gusta la música rock. Entonces, recordar que cuando hablamos de Negative Sentence, cuando queremos decir que algo no ocurre, no sucede, es algo negativo, trabajamos con el amigo, perdón, el hermano gemelo maligno Don't y el hermano gemelo maligno Doesn't. Y después pasamos a las Interrogative Sentences, a las oraciones interrogativas o preguntas. Y acá, si se fijan, el corazón ya no está roto en una bandita. Eso significa que acá la situación entre ellos mejoró y Mr. Do se dio cuenta de que la estaban barrando y que no podía ser tan mal amigo. Y es por eso que cuando yo quiero hacer una oración, Mr. Do y Mr. Does van a aparecer así con todo en mi oración. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Me gusta a mí la música rock? Esa sería la pregunta. Sigo hablando de I, de yo. Y Mr. Do acá me dijo, ok, yo en esta oportunidad, en una oración interrogativa, te voy a acompañar y voy a ir yo, yo, yo como Do, voy a aparecer en tu oración. ¿Dónde? Al principio, si voy a aparecer contigo en la oración, tengo que ir al principio, si yo soy importante. Entonces, ok, Do y después vengo I. Do, I. ¿Y cuál es la acción? Like, like, gustar. Do I like, me gusta a mí la música rock. Y aparte de solamente estar el Do, al principio, al final, va a ir el signo de interrogación. Es súper importante, si estamos haciendo interrogative sentences, tenemos que poner el signo de interrogación solamente al final. En inglés, solamente las preguntas llevan signo interrogativo al final. Mr. Do quiso aparecer en la oración interrogativa, en la pregunta, al inicio, I, que es la persona, like, que es el verbo. Por el otro lado, tengo a Mr. Das, que sigue siendo igual de bacán, igual de buen amigo, y también quiso estar presente. ¿Dónde? Él también dice, ok, yo soy importante, yo soy buen amigo, yo te quiero, pero soy importante, también tengo que estar al principio. Does, does she like rock music, y el signo de interrogación. Does, que es mi amigo, does, she, que estamos hablando de ella, y like, que es la acción. ¿Le gusta a ella la música rock? Podemos decir que sí, o podemos decir que no. Entonces, cuando hablamos de interrogative sentences, Mr. Do y Mr. Does aparecen completitos. Ambos son súper buenos amigos y aparecen en la oración al principio, do, en este caso, y does, en este caso, siempre, también, con un signo de interrogación al final. Y así fue como, they lived happily ever after, y así fue como ellos vivieron felices para siempre, Mr. Do y Mr. Does, siendo buenos amigos, y cada uno con su grupo de amigos también. Mr. Does es amigo de cuatro personas, y Mr. Does es amigo de tres personas, no olvidar eso. Vamos a ver esto un poquito más en profundidad. Vamos a hacer entonces un review del Present Simple. Ahora sí les voy a dejar una información, la cual ustedes tienen que escribir en su cuaderno. Present Simple, teníamos a Mr. Do y teníamos a Mr. Dust. Esta información que aparece acá, todo esto, tiene que escribirse en el cuaderno. Importante, affirmative sentences, las oraciones afirmativas. I love horror movies. Yo amo las películas de terror. You love horror movies. Tú amas las películas de terror. We love horror movies. Nosotros amamos las películas de terror. They love horror movies. Ellos aman las películas de terror. Si se fijan acá, Mr. Do no quiso aparecer. En cambio, she loves horror movies. He loves horror movies. It loves horror movies. Si se fijan, Mr. Does apareció ahí en forma de S. Negative sentences. Aquí aparece el hermano gemelo negativo don't y el hermano gemelo negativo doesn't. I don't love horror movies. Yo no amo las películas de terror. You don't love horror movies. We don't love horror movies. And they don't love horror movies. Ahí estaba el hermano gemelo negativo don't. En cambio, para she, he, it ocupamos doesn't. She doesn't love horror movies. He doesn't love horror movies. And it doesn't love horror movies. Para she, he, it ocupamos la palabra doesn't. Y decimos que a ella no le gustan las películas de terror. A ella no le encantan ni ama las películas de terror. No olvidar que estas dos tablitas, affirmative sentences and negative sentences, debe estar escrita en el cuaderno. Y aquí pasamos el present simple, pero con interrogative sentences. Esto también se escribe. Sabíamos que Mr. Do se había reivindicado y dijo, ok, yo voy a aparecer en la pregunta. Y acá está. Do I love horror movies? Y lo acompaño del signo de interrogación porque es una pregunta. Do you love horror movies? Do we love horror movies? Do they love horror movies? Y acá yo estoy preguntando. Aparece la palabra do al inicio porque es importante. Y el signo de interrogación al final porque es una pregunta. Mr. Does también quiso estar presente y también dijo, yo soy importante y tengo que estar al inicio de la oración. Does she love horror movies? Does he love horror movies? Does it love horror movies? La palabra does al inicio de la pregunta. Y termino con el signo de interrogación al final porque estamos hablando de interrogative sentences. No olvidar escribir esta tablita en su cuaderno. Y para ir cerrando con el present simple. When do we use present simple? ¿Cuándo usamos el presente simple? Para hablar de habits and routines. Para hablar de rutinas y hábitos. Como She drinks water every day. Ella bebe agua todos los días. To say things that we are always true. Para decir cosas que siempre son reales. Como por ejemplo, the earth moves around the sun. La tierra se mueve alrededor del sol. Eso es cierto. Está comprobado que la tierra se mueve alrededor del sol. To talk about feelings, emotions and opinions. Para hablar de sentimientos, emociones y opiniones. Miss Danai feels sleepy now. Miss Danai se siente muy adormilada con muchos sueños en este preciso momento. Talk about facts. Para hablar de hechos. She needs to go to bed. Ella necesita ir a la cama. Yo veo que está muy cansada. Es un hecho. Ella necesita ir a dormir. I have a very friendly dog. Yo tengo un perrito muy amistoso. Es un hecho. Es así. Mi perrito es muy amistoso. I have a very friendly dog. Esos son los usos del present simple. Y ahora que ya hemos revisado el present simple. Aprendimos cómo usarlo. Ahora vamos a practicar utilizando our books. Necesito que tengan a mano el activity book y el students book. Si están listos con eso. Ready. Aquí vamos entonces a practicar. Let's practice. Voy a abrir mi students book. Mi libro a color on page 12. En la página 12. Y ahora sí vamos a encontrar la información que necesitamos trabajar que dice language focus present simple. Number one. Copy the following sentences in your notebook and underline the verbs. Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y subraya los verbos. Subrayar es hacer esto que hice yo. Ponerle una línea de color. ¿A qué? Al verbo. Dejé la primera lista. Katie has an important math test on Friday. Katie tiene. Tener. Esa es la acción. Ese es el verbo. Por ende lo subrayo. Tiene una prueba de matemática muy importante el día viernes. Voy a leer el resto de las oraciones. Las voy a copiar en mi cuaderno y voy a subrayar los verbos. Esa es la primera actividad. Go team. Vamos chiquillos. Ustedes pueden hacerlo. Recordar que se hace en el cuaderno. No vayan a rayar el libro. Por favor. Todo en el cuaderno. Después me salto al ejercicio number four. Use the correct verbal form in each case. Use the words from the word bank. You may use a verb more than once. Responde en el cuaderno usando la forma verbal correcta. Usa las palabras de la cajita. Algunas pueden repetirse. Tengo que leer y escuchar esta conversación entre Matt y Finn. Pero como no puedo rayar mi libro, en mi cuaderno voy a poner los números del uno al dos. Eso significa que en el número uno yo voy a poner la palabra que corresponde en este espacio. ¿Cuáles son las palabras que tengo que utilizar? Be, do, play, sleep, sound, know, seem, listen, feel. Esas son las palabras que tengo que ingresar en esta conversación. Les dejé con amarillo ahí la palabra be, porque la palabra be, el verbo to be, puede ser estos tres. Puede depender, ¿cierto? de la persona, del pronombre. Puede ser am, en el caso de I. Are, en el caso de you, we, they. Is, en el caso de she, he, it. Entonces, cuando utilizo la palabra be, puedo tener am, are o is. Entonces, voy a leer la conversación entre Matt y Finn. Y ustedes tienen que ir escuchando, poniendo atención a la palabra que falta. Aquí vamos. Hey Finn, how are you today? I am great, thank you. Hey, do you know José? Yes, he is friendly. Are you his friend? Yes, we play the same sport and listen to the same music. Awesome. Hey, your voice sounds a bit tired. Yeah, I am a bit tired. I feel like I don't sleep enough at night. Well, sleeping is very important, Matt. Yeah, I think you are right. I will start sleeping better. Okay, buddy, goodbye. Esa era la conversación entre Matt y Finn. Pueden escucharla las veces que sea necesario. No se olviden que deben completar con la palabra que aparece aquí en su cuaderno. Me voy a ir ahora al Activity Book, Page 8, Página 8, Language Focus. Escribe los verbos en la forma correcta para completar las oraciones. Ayúdate usando la información que tienes en tu cuaderno, sea la información que aparece en las tablas. Tengo oraciones de la A a la F. Tengo que leer la oración, ver el verbo y completar acá con la forma correcta. Les voy a ayudar con la número 1 o la letra A. Samantha. Football with her friends every Sunday. Samantha es una chica. O sea, yo puedo decir que Samantha es she. She football with her friends every Sunday. Este es un hecho, es una oración afirmativa. Y habíamos dicho que en la oración afirmativa, Mr. Das ayuda a su amiga she agregándole una S al verbo. Este es el verbo, play, jugar. Como Mr. Das es buen amigo, quiso estar presente en la oración en forma de S. Y esto quedaría, Samantha plays football with her friends every Sunday. En la letra B, en la letra E y en la letra F me aparece not have, not sound, not it. Me aparece la palabra not. Cuando aparezca la palabra not, no significa que yo voy a escribir not, sino que voy a pensar en los gemelos malignos don't y doesn't. ¿Y cuál de esos dos voy a utilizar? Tengo que tener en cuenta de quién estoy hablando. En este caso estoy hablando de Martín. Martín es él. He. He es amigo de don't o es amigo de doesn't. Ahí yo tengo que revisar mis tablas. Si necesito ver la historia otra vez, escucharla otra vez, lo hago. Pero ahí tengo que identificar si voy a usar la palabra don't o la palabra doesn't. Y después le agrego el verbo. Y así lo hago con todas las oraciones. Recuerda que puedes reemplazar los pronombres por los nombres que aparecen ahí. Samantha, she, Martín es he. En el caso de una cosa o un animal es it. We got this. Vamos chiquillos, ustedes pueden hacer esto. Sigo en la página 8, sigo en la página 8, writing, escritura. Escribe sobre tus hábitos o rutinas. Recuerda usar el presente simple. Acá, en la número 1, voy a escribir dos oraciones hablando de mis rutinas o de mis hábitos. Recuerda usar el presente simple. Como por ejemplo, yo me levanto temprano todos los días. Ese es un hábito. O, yo hago ejercicios en las tardes. Esa es una rutina. Tengo que usar el presente simple. Obviamente, debo escribirlo en inglés. En la número 2. En la 2 le voy a preguntar a alguien que esté en casa, puede ser mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi hermano, mi hermana, acerca de sus rutinas y de sus hábitos. Y tengo que usar la forma correcta del pronombre. Por ejemplo, si le voy a preguntar a mi hermana, ella me va a decir que ella se levanta temprano todos los días. O sea, she wakes up early every day. Dos oraciones. Utilizando she en el caso de que sea ella. He en el caso de que sea él. O it en el caso de que yo le haya preguntado a mi gato. Ya. Utilizo el presente simple. Dos oraciones hablando de rutinas y de hábitos. Y para terminar, voy a entrevistar a alguien que esté cerca mío. A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, quien esté en mi casa. Use the question to interview a partner. Write his or her answers here. Usa las preguntas para entrevistar a un miembro de la familia. Escribe sus respuestas. Recuerda usar el presente simple. Voy a entrevistar a alguien que esté cerca. Le voy a hacer la siguiente pregunta. What do you usually do on weekends? ¿Qué haces tú usualmente los fines de semana? Y lo que esa persona me responda, lo debo escribir aquí. También voy a aprovechar de preguntarle. How many hours do you sleep every night? ¿Cuántas horas tú duermes cada noche? Y lo que te respondan, lo tienes que escribir en este sector de acá. Recuerda usar present simple. Si necesitas ayuda, vuelve a revisar la información que aparece en tu cuaderno. Vamos, chiquillos. You can do it. Yay. And that's all for this week. Eso ha sido todo lo preparado para esta semana. Creo que ha sido mucho. Me cansé grabando esto. Pero la información está súper, súper importante. Y sé que va a servirles para que trabajen en su Students Book y en su Activity Book. Esta información es súper relevante para el resto de las unidades en séptimo básico. What did we learn this week? ¿Qué fue lo que aprendimos esta semana? Ustedes fueron capaces de identify the correct use of present simple. Identificaron el correcto uso del presente simple. Acuérdense, el amigo do y el amigo does son amigos de distintas personas. No se juntan, no se mezclan. Los amigos que trabajan con do siempre van a estar con do. Y los amigos que están del lado de Mr. Does siempre van a estar con Mr. Does. No confundir. Y también ustedes esta semana wrote sentences using present simple. Escribieron oraciones utilizando ese presente simple. Recordad, Mr. Do, Mr. Does. Excelente, chiquillos. You are the best. Lo están haciendo súper bien. Bravo. Aplausos para ustedes porque vamos súper, súper good. And don't forget, no se olviden de subir las fotografías de su trabajo a la plataforma Google Classroom o enviarlas a mi correo electrónico que les dejo aquí abajito al final de cada semana. De esta forma yo puedo revisar, puedo retroalimentar sus trabajos, puedo decirles que lo están haciendo muy bien o puedo ayudarles con ciertas complicaciones que están teniendo al realizar sus tareas. Y además así llevo registro del excelente trabajo que están haciendo en sus casas. Si no me lo mandan o no me lo envían, no puedo ayudarlos, no puedo saber si lo están haciendo bien o si están teniendo algún problema o tienen alguna duda. Y por favor cuidémonos, stay safe, quédense en sus casas, estamos en cuarentena total, ojalá no salir a la calle, wash your hands, lávense las manitos, don't touch your face, no se toquen la carita, and keep your distance, mantengan su distancia. Siguiendo estas indicaciones, pronto pronto vamos a poder salir a las calles y volver a la escuela y poder vernos y estar juntitos otra vez. Chiquillos les dejo un fuerte abrazo, hartos cariños, que tengan una excellent week, que estén súper bien, bye bye.